Las actividades previstas en el calendario electoral para diciembre se llevan a cabo sin contratiempos en Napo. La delegación provincial cumple con un importante avance en el proceso de notificaciones y capacitaciones, por lo que la planificación de actividades presenciales en los diferentes recintos se desarrollan con la participación de los miembros de las juntas receptoras del voto. En el momento de realizar la notificación a cada uno de los miembros de las juntas receptoras del voto, les entregamos un cronograma de lugares en los cuales ellos pueden acercarse para capacitarse y las fechas previstas en cada uno de su ciudad o en este caso del cantón. Pero adicionalmente nosotros utilizamos vehículos para poder informar a través de spots, hablamos de perifoneo, informar a la ciudadanía en cada uno de los cantones en qué momento y en qué lugar vamos a estar brindando la capacitación. Para el 11 de diciembre está prevista la activación de la Mesa de Seguridad Nacional y por ende provincial en cada territorio, con el objetivo de plantear las estrategias y el trabajo en equipo entre varias instituciones que participan durante los comicios. Para el 11 de diciembre se tiene previsto la activación de la Mesa de Seguridad Nacional. Nosotros aquí en la provincia de Napo, al igual que en las otras delegaciones provinciales del país, también realizaremos lo propio y activando la Mesa de Seguridad Provincial. Aquí, en esta Mesa de Seguridad, pues nosotros convocamos a todas las instituciones que nos van a brindar su contingente para que el próximo 7 de febrero este proceso electoral se desarrolle con absoluta normalidad. La campaña electoral iniciará el 31 de diciembre, tiempo donde los candidatos podrán promocionar sus propuestas y planes de trabajo. Se espera que las organizaciones políticas cumplan con los protocolos de bioseguridad. María José Vaca, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.